Soy Josep Guzmán Salvatierra de la diócesis de Huancabelica en el Perú. Estudio la teología en el seminario de Vidasoa en Pamplona, en la Facultad de Teología. Y estos días estoy ayudando en la parroquia de Albondón, aquí en Granada, con don Miguel Ángel y otros seminaristas y sacerdotes en los pueblos. Una experiencia muy bella aquí en el sur de España, en Andalucía. Y Dios mediante, el 24 de abril, seré ordenado de diácono en Pamplona, junto con otros 16 compañeros. Y ya a mitad de junio vuelvo a mi país, ya para servir a la iglesia y a mi diócesis, como la iglesia quiere ser servida en favor de todo el pueblo cristiano y de las almas.